Adiós ¿Quién sabe si volvería a verte? Aquí donde tú me dejaste Adiós, adiós, oh madrecita Adiós, ¿por qué te fuiste lejos? ¿Quién sabe si volvería a verte? Aquí donde tú me dejaste En las noches oscuras ¿Cuánto quiero estar a tu lado? ¿Qué más te busco en mi cama? La almohada solamente abrazo ¿Quién sabe si volvería a verte? ¿Quién sabe si volvería a verte? ¿Quién sabe si volvería a verte?